La Composición ¿Por qué te alejaste de mi lado? Dejando mi solito ¿Por qué te alejaste de mi lado? Dejando mi solito Mi pobreza fue la causa Que te alejaste de mi lado Mi pobreza fue el culpable Que te alejaste de mi lado Esta canción Con cariño y amor Para ti, Juan Almarcínez Amor de madre Amor de hermana Amor, vamos recorriendo el Perú Me dicen que eres casado Que eres amor prohibido Me dicen que eres casado O que eres amor prohibido Hasta que tengas amorcito Tú me seguirás amando Hasta que tengas mil amores Yo he sido la primera Amor verdadero Eso es lo que quiero Aunque tengas sueño Me seguirás amando Amor verdadero Eso es lo que quiero Aunque tengas sueño Me seguirás queriendo ¡Qué bonita composición! ¡Ahí es Cleber Santiago! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Con tu linda esposa! ¡Liliana Carlos! ¡Ahí está! ¡Este zapateo, este zapateo, 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 zapateo! ¡Ahí! ¡Vuelve un tecidora! ¡Ven y gozadas! ¡Esa fue! ¡Vamos! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Oye, turis! ¡Poqueté, toquete ahí! ¡Así! ¡Ajá! ¡Siempre chelera! ¡Siempre mi sueña para ti! ¡Gracias! ¡Leos Producciones!